Iberdrola es uno de los valores que ha complicado su aspecto técnico en las últimas sesiones. El gap bajista que se dejó el pasado 2 de diciembre ha complicado su aspecto de corto plazo. Actualmente se encuentra en plena corrección, cotizando en las inmediaciones del soporte de los 4,43 euros. Se acaba perdiendo este nivel de demanda, aspecto bastante probable. La eléctrica podría continuar con los descensos hasta el nivel de los 4,20 euros, precios clave en los que se encuentra la media de 200 sesiones. A corto plazo no volveremos a ver ni la más mínima señal de fortaleza mientras cotice por debajo de los 4,51 euros, máximos del pasado martes, aunque para ver una mejora sólida deberíamos esperar a que cubra el gap bajista de comienzos de mes, situado en los 4,68 euros. A corto plazo no volveremos a ver ni la más mínima señal.